¡Hola chicos! Ya se abrían los servidores, desde temprano estoy jugando y jugando, se abrían los servidores y por fin vamos a disfrutar de Cyber Hunter. Les dejo esta partida que fue la primerita partida que hice, exactamente cuando vi que los servidores estaban al 100, la hice la primer partidita y me fue más o menos, quedé en segundo lugar. Pero sin más los voy a dejar con el gameplay para que puedan ver este increíble juego Cyber Hunter y de verdad tengan muy presente mis palabras que les dije, sé que tenemos en la cima a Free Fire y a Player como los Battle Royale que son los mejores que existen para dispositivos móviles, pero déjenme decirles que este juego viene con todo. Entre este Cyber Hunter y próximamente el Call of Duty de verdad va a haber una revolución, acuérdense de mis palabras y yo los dejo con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.